¡Ya que va! ¡Ya lo va con tu amor! ¡Y esta canción va a ligar para que lo gusten! ¡Una voz para los acudados! ¡De arriba lo veamos! ¡Puro que está aquí! ¡De arriba está listo! ¡Ale vamos allá! ¡Uno para los acudados! ¡A ver, amor! ¿Cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo y me eches mentira? ¿Por qué vas a quedarte en la calle mirada y perdida? ¡Veniendo tu vida! ¡Ole Fabián! ¡Y yo te dije bien de lo que dices! ¡No ves que la vida es como un corrupción! ¡Y cuando eso es el silencio bonito! ¡Pero cuando nunca! ¡Esto duele mucho! ¡Y ya lo ves! ¡Hoy te encuentras perdida, pidiendo tu vida y yo muy contento! ¡Y ya lo ves! ¡Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve viento! ¡Y ya lo ves! ¡Y ya lo ves! ¡Yo saludo para que este que le gustan las pinches canciones de poesía! ¡A que me quede el saco que se lo coloca y el que no! Báilele bonitino ¡Vámonos! Sus dos por Rafael Montes la ha formado en los ángeles de California Están conocidos por los cuatro Sabemos que la familia está en la escuela porque no es pasada Bueno, la familia está en la escuela y está en la escuela como no, si es que son y arriba la rueda y está en la escuela y la jodí agua Todo es que tengas yo odio contigo y quiero desearte ya tu mala muerte ¡Gracias! Pero sí, viviré agradecido que en estos momentos me llevan a muerte ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo voy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Ay, güey Ah, no había pedo hablar A ver, a ver, esta canción